¡Fragancia divina! ¡Fragancia divina! ¡Fragancia divina! Siempre estarás en mi corazón Pase lo que pase Tú siempre serás mi alabanza ¡Aleluya! No quiero ni un instante estar sin ti, mi Jesús No sé ya lo ves, es difícil vivir sin ti, mi Jesús No quiero ni un instante estar sin ti, mi Jesús No sé ya lo ves, es inútil vivir sin ti Si no estás conmigo, mi corazón dejaré de latir Si no estás en mí, se me acaba el aire si tú no estás Si no estás conmigo, mi corazón dejaré de latir Si no estás en mí, se me acaba el aire si tú no estás Si tú no estás Si no estás conmigo, mi corazón dejaré de latir Si no estás en mí, se me acaba el aire si tú no estás Si no estás conmigo, mi corazón dejaré de latir Si no estás conmigo, mi corazón dejaré de latir Si no estás conmigo, mi corazón dejaré de latir Si no estás conmigo, mi corazón dejaré de latir Si no estás conmigo, mi corazón dejaré de latir ¡Fragancia divina, al aire! Tal vez andas diciendo, porque en la vida sí ¿Por qué se lo llevó? Lo que más quería Tal vez andas diciendo, porque en la vida sí ¿Por qué me la quitó? Lo que más amaba ¿Dónde estará? ¿Dónde andará? Busca su mirada, pero no lo encuentras ¿Dónde estará? ¿Dónde andará? Busca su mirada, pero no lo encuentras A veces por algo pasa las cosas Solo Dios sabe por qué Un día te entenderás todo el por qué Por algo en la vida pasa las cosas Solo Dios sabe por qué Un día te entenderás todo el por qué Por algo pasan las cosas Solo Dios sabe por qué Mejor acepta a Cristo Cuando aceptes a Cristo Ves la vida distinta Como nacer de nuevo es tan ideal Cuando aceptes a Cristo Ves la historia cambiar Somos en el despierto del estrés Todo cambiará Todo se nacerá El amor brillará En tu corazón Todo cambiará Todo se nacerá Porque Dios en ti vivirá Nueva criatura serás Porque Dios en ti vivirá Todo tu lamentegoso volverá Porque Dios en ti vivirá Nueva criatura serás Todo tu lamentegoso se convertirá Porque Dios en ti vivirá Porque Dios en ti vivirá Nueva criatura serás Todo tu lamentegoso volverá Porque Dios en ti vivirá Porque Dios en ti vivirá Nueva criatura serás Todo tu lamentegoso se convertirá Saludos a mi hermano ¡Claro en Valencia! ¡En Colombia! ¡A la Congelación! ¡A la Congelación! ¡Lémesis el Mirador! ¡Adelante Pastor! ¡Y San Corpus! ¡Suscríbete! La Paz Bolivia Para ti fue Dios Inspiración Y una vez más Fragancia divina Para ti Jesús InterFD La Paz Bolivia ¡Eso! Es una bendición Para mis señores El llegado a mi corazón Es, es un privilegio Para mi Señor Que ametece en mi corazón Ya no vivo yo Tú vives en mí Hoy quiero que tú me enseñes A vivir A vivir Levántame Señor Endereza mis pasos Quiero vivir contigo Tomados de la mano Levántame Señor Endereza mis pasos Yo quiero vivir contigo Tomados de la mano Es una bendición Es una bendición Que ya ha llegado a mi corazón ¡Gracias Jesús! 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 Corazón, es un privilegio, tú vivas para mi señora, que habites en mi corazón Ya no vivo yo, tú vives en mí, hoy quiero que tú me enseñes a vivir Ya no vivo yo, tú vives en mí, hoy quiero que tú me enseñes a vivir Levántame señor, endereza mis pasos, quiero vivir contigo, con manos de la mano Levántame señor, endereza mis pasos, yo quiero vivir contigo, con manos de la mano Ya no vivo yo, tú vives en mí, hoy quiero que tú me enseñes a vivir Ya no vivo yo, tú vives en mí, hoy quiero que tú me enseñes a vivir Levántame señor, endereza mis pasos, yo quiero vivir contigo, con manos de la mano Levántame señor, endereza mis pasos, yo quiero vivir contigo, con manos de la mano Saludos a todo México, a la hermana, a mis flores, en la congregación, la cima de la montaña Levántame señor, endereza mis pasos, yo quiero que tú me enseñes a vivir contigo, con manos de la mano Voy a hacer mi vida ¡Fuera! Ponle un sello en tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque ese amor nadie lo quebrará Porque parece como la muerte es el amor Ni las aguas del mar podrán arrastrar Este amor refugiado en mi corazón Ni las llamas del fuego podrán apagar Este amor que proviene desde el cielo Jesús nos da la función del amor Señor tú nos das la función del amor Seguimos adelante con el interés de Bolivia Música Ponle un sello en tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque ese amor nadie lo quebrará Porque parece como la muerte es el amor Señor Ni las aguas del mar podrán arrastrar Este amor refugiado en mi corazón Ni las llamas del fuego podrán apagar Este amor que proviene desde el cielo Oh Jesús, tú nos das la función del amor Oh Señor, tú nos das la función del amor Oh Jesús, tú nos das la función del amor Oh Jesús, tú nos das la función del amor Oh Jesús, tú nos das la función del amor Jesús, tú nos das la función del amor Oh Señor, tú nos das la función del amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!